Que me hacía todo Se está desjurado porque estás compitiendo De verdad hermanito no lo entiendo De vos me estoy riendo Sos una mierda y confisco tus muertos Es así hermano, te vengo a sacar Todo lo que tenés adentro, no podés rapear Conmigo te querés animar en un segundo hermano Acá te voy a decapitar Te decapito, te saco todas las cuerdas vocales Porque vos no podés fluir sobre instrumentales Acá sabes que no tenés los capitales Y yo de rima tengo demasiados arsenales Viste como suena, viste como se mete en tus venas No sos problema, este pibe me da mucha vergüenza cena Un pucho se fuma, va a quedar seguro en la luna Me tiemblan las manos, pero te juro que tu muerte ahora es segura Mira como te destruyo fusion instrumentales Y me parece yo que más que te la aguanto Vos me querés cortar las cuerdas vocales Porque no querés sufrir tanto Es así, y la rima yo la hacemos Vos estás tarado, parado, cabeza de mi huevo Es así, me vuelvo la rima, siempre la muevo Y además te digo, te dedico este dedo Hoy nos vemos, la rima si no más la comprendemos Y además yo te lo digo, la rima que la aprendemos Y además te lo tiro, es muy plástico Soy diabético y sos una tableta de ácido Así, vení todo el día encartonado Me parece que te haces el piola, no sos muy zarpado Es así, yo soy el más nombrado Y por la CIA hay policía, yo soy el más buscado Es así, no te me pases de piola, trola Que si no, vengo y te rompo la cola, hola Como querés, lo bizona Bien, bravo, boquillo Bien, bravo Bien, bravo Bien, acá está, ven Dale, bien Ahí viene Wiza, alzando el cartón Corte, no te voy a tener cortesía Me parece que la rima la sabía Vos te haces el drogadicto que estás invicto Pero te falta sabiduría Es así, yo te la puedo mejorar Y tu rima es una muerte que la puedo decorar La rima yo si quiero te la puedo alargar Y vos sos una mierda, una yerba por amargar Nadie la quiere tomar con azúcar Así que andate, mi rima te educa Me parece que este es Lucas Y ahora yo le tiro el hadukan Es así, la parás con el pecho Además, vamos a la zona del lecho Como vos sos un cuerpo muerto Yo tu cuerpo muerto me aprovecho Es así, por ejemplo Dale Dice que es el más buscado Pero por cogerse a los muertos y dejarlos tirados Si querés coger necrofílico, mejor anda a prender Hey, te queremos coger a los muertos Yo vengo acá y a vos seguro te dejo tuerto En un segundo analizo todo tu cuerpo Y te digo que acá no podés, estás muerto Así son técnicas complicadas Vos seguro vivís en un cuento de hadas Dice que es el más buscado Pero por comerse a gordas y dejarla embarazada ¡No! ¡No! Dice como lo hago Por allá, a vos te estás buscando Hermano, te dejo en un segundo Y en mi city te caes al barranco Te caes al río Es así, hermano, yo me río Este tipo aquí está perdido Y en su ciudad se quedó confundido ¡Bravo, chau, chau! ¡Bravo, chau! ¡Bravo, culo! ¡Buen diga! ¡No explica! Tiene una voz, boludo No, tira más, tira más ¡Bua! ¡Digre! ¡No, ya tú mismo! ¡Qué gorda! ¡Jajajaja! ¿Querés ya tú mismo? ¡Se lo confió a luz! ¡Ah, mi gorda! ¡No me digas mal, boludo! ¡Ajá, vete! ¡Ajá, vete! ¡Ajá, vete! Tiene una base, ¿no? ¡No, se mandó un cana solo! ¡Ajá! Dijo que te cogía a vos ¡No! 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 ¡Camarada, camarada! Bueno, bueno, bueno ¡Eh! ¡Camarada, no sé qué decirte! Esta réplica es robada Pero la verdad no me importa nada Me acostumbré a que en esta ciudad A los visitantes los traten como nada Así ¿Querés que te la jotes en tu cara? ¿Vos me querés hablar? Me mirás mucho al pecho Pero a la hora de tirar la mano Te va a temblar Dice que te va a disparar Dice que tienes armas Es demencial A mí me querés alcanzar Pero este estilo nunca vas a lograr Dice que estoy invicto Hermano, pierdo en todas las batallas ¿De qué me estás hablando? Pero te digo que a mí me sobran las agallas No me hago el invicto No me hago el mejor Así que vos no te creas un campeón Yo con humildad te hegan Yo, yo puedo tirarte lo fluyo a tu metal Yo soy el portes y te lo rapeo igual Es así, me parecen los tiros fenomenal Pero soy un topo y me hundo en el mar Que batís y te sale igual Me parece que no la clavás sobre instrumental Que decís que vos tenés una vocal Esto es una guerra, una selva Soy el animal Es así, con la rima contamino Me parece que viniste a la muerte tu vecino Es así, mi estilo es clandestino De mi apuntería yo me afino Te perforo de adentro hasta afuera De afuera adentro y te perforo el intestino Es así, vos te hacés de contamino Te pongo en el paredón y después te fundino Es así, te rimo con la misma terminación Termina tu improvisación ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno!